Rosa, viene la recuperación de Catocha, Pizzun por toda la banda, viene filtrando un balón correcto, está llegando Medina, se perfila, se está acomodando, viene el remol, y el balón va al fondo. ¡Gol de la Juan Carlos! ¡Gol! ¡Gol, Col, Col, con juventud retatera! Sergio Medina, camiseta 11, a los 11 minutos y medio, con el balón al fondo. ¡Por supuesto que Cazacabra ya entra en el área! ¡Y el remol... ¡Gol de la Juan Carlos! ¡Gol! de san jacinto un minuto llegó como de la recuperación del equipo que está tocando pero en el centro el corte el remate el remate gol 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 y la minuto el fondo la pelota que está quedando casi comprometida está entrando gol 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 de Juventud Zapatera minuto 35 con medio de juego en la primera mitad llegó a marcar el número 17 Marlon Pizzum creo que se equivocó el profe exageradamente llegaron a tumbar la presión de Santa y en el remate y goló al fondo gol 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 del minuto 44 de juego Cristian Vázquez Cristian Vázquez mandó solamente como pase la red mandó el balón al fondo ese es cuando se tiene confianza mandó el 15 minutos de juego en la segunda mitad 4-1 viene el centro y el balón se queda el burro no está la pelota al fondo a los 15 minutos del segundo tiempo a los 15 minutos del segundo tiempo 14 y medio 15 minutos, simplemente el balón se va a cobrar, no saca de puerta Jugando rápido, se equivocó en salida Vino está ganando, Cabanino, un todo largo, un rebote, balón al fombo ¡Gol! ¡Gol, Sergio Medina, placer dentro del área pequeña, arco vacío, solo tiene que mandar a guardar el balón Y poner el sexto gol del partido para Catecha, 6 a 1 es el barcado de acá del Polideportivo ¡Gracias Juan Carlos! ¡Finaliza! ¡Finaliza los segundos 45 minutos acá desde el Estadio Polideportivo Municipal! ¡A uno en el Polideportivo 6 a 1! ¡Auntado marcador! ¡Gabonea! ¡Gusta! ¡Y juega bien el Deportivo de Juguetos Zapateros 6 a 1! ¡Acá en el Taller Zapateros Juan Carlos!